Nos ha hablado de la próxima interesante conferencia de Juan Carlos, un club del día 4 creo, pero el día 13 se celebran en el CIDE los premios FES, que usted no quería confirmar el otro día, pero que sí lo hacía el señor Ortega en rueda de prensa. Quería saber justo los términos de ese contrato de colaboración, o si no hay contrato, ese acuerdo de colaboración entre la FES y el Ayuntamiento, y si la FES tendría que pagar algún tipo de tasa por ocupación ese día del espacio municipal. Pues le puedo decir que no hay ningún contrato, es un acuerdo de cesión del espacio, que no está sujeto a ninguna tasa, y que lo que hace, evidentemente, es responsabilizar a la Federación Empresarial de Segociana del pago de los gastos que se originan. Gastos de limpieza, gastos de suministro de energía eléctrica con la aportación con generador, pero bueno, yo creo que es una fórmula de empezar a darle uso, como les decía, y ya tenemos la actividad del día 4, como les he dicho, con un chuve aquí en nuestra ciudad, y es otra actividad más que mantenemos con una institución, una asociación como la Federación Empresarial de Segociana, que nos sirve para, primero, para dar a conocer las instalaciones, para dar más uso, y tercero, para poner en marcha este edificio que tanto tiempo ha estado parado, vacío, y sin ningún tipo de mantenimiento, lo cual no puede suponer más que problemas. Una pregunta sobre el centro de recepción de visitantes, creo que ya tienen identificado el origen de las humedades.